Un día como hoy, 10 de enero, pero de 1957, muere la poetisa chilena Gabriela Mistral. La laureada poetisa chilena Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945, se encuentra de visita en su patria, invitada como huésped oficial. Gabriela Mistral se dirige hacia su natal, Valle de Elqui, donde recibirá los homenajes de las autoridades y sus habitantes. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, mejor conocida por su seudónimo Gabriela Mistral, es una de las poetas más importantes del siglo XX. Se destacó como poeta, diplomática, feminista y pedagoga. En 1922 se traslada a México para colaborar en los planes de reforma educativos de José Vasconcelos. En 1923 se publica en México Lecturas para Mujeres. Y en Barcelona, la antología Las mejores poesías. En 1945 consiguió el galardón más importante de la literatura universal, el Nobel de Literatura. En 1951 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura en Chile. Fue doctor honoris causa por la Universidad de Guatemala. Su obra está traducida a más de 20 idiomas. El Archivo del Escritor de la Biblioteca Nacional de Chile conserva actualmente el más importante fondo documental dedicado a su legado, compuesto por 563 piezas, que incluyen manuscritos, epistolarios, fotografías y otros documentos privados. El 10 de enero de 1957, luego de padecer y luchar largamente un cáncer de páncreas, Gabriela Mistral fallece en el Hospital Hampton en New York. De manera póstuma aparecieron libros que reunieron parte de sus prosas, rondas, cantos, oraciones y poemas. Meciendo mi carne, meciendo a mi hijo, voy moliendo el mundo con mis pulsos vivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!